Un estado de calma es un estado interno que nos permite transitar de forma más fácil a través de las energías y los ritmos de nuestras experiencias de vida. Operar desde un estado de calma nos permite tener una mayor conexión con el poder intuitivo del corazón. Mucha gente entiende la importancia de permanecer en un estado de calma, pero muchas veces nuestra mente y nuestras emociones nos impiden llegar a este estado. La práctica de la respiración calmada nos ayuda a disminuir la velocidad de las vibraciones de nuestras emociones, para que la intuición del corazón pueda participar en la toma de decisiones de todos los días, ya que la mayoría de las veces la intensidad de la mente y de las emociones asfixian la orientación intuitiva del corazón. Este estado de calma interna crea un espacio receptivo en el cual podemos escuchar fácilmente a la inteligencia del corazón. Un estado interno de calma hace que nuestros pensamientos se vuelvan claros. Un estado de calma no tiene nada que ver con un estado de flojera o de pasividad, así que no debemos subestimar su efectividad. Atletas olímpicos y profesionales saben cómo generar este estado interno de calma para poder entrar a una zona de flow, en donde todo lo hacen perfectamente y sin esfuerzo. Muchas veces escuchamos a alguien decir, necesito aprender a fluir. Encontrar esta zona de flow se puede lograr al aprender a crear este flow, especialmente en situaciones estresantes y nuestro corazón es la herramienta que nos ayuda a lograr esto. Estamos todo el tiempo navegando a través de un mar de potenciales y situaciones y cómo nos enfrentemos a estas situaciones determina nuestro nivel de flow o nuestro nivel de resistencia. Aprender a crear un estado interno de calma nos ayuda a crear un estado de flow al regular el balance entre el corazón, la mente y las emociones. Se nos recomienda respirar cuando estamos en situaciones de estrés, pero no se trata solo respirar por respirar, sino respirar con una actitud de calma, lo cual ayuda a silenciar a la mente y a las emociones. Respirar de forma calmada es tan fácil como respirar de forma normal, pero con una actitud de relajación dentro de ti. Algunas situaciones en las cuales debes practicar este tipo de respiración son las siguientes. Cuando quieras reducir tu ansiedad, cuando estés en medio de un problema o drama, para restaurar tus niveles de energía, antes de una junta o una presentación, antes de responder al correo de un cliente molesto, para incrementar tu nivel de paciencia, cuando tengas decisiones difíciles que tomar, cuando necesites creatividad, cuando tengas insomnio, cuando tu vida esté más llena de problemas que de soluciones. Y crear esos estados de calma interior es fácil. Lo difícil es recordar hacerlo y hacerlo cuando más se necesite. Cuando necesites crear un estado interno de calma, solo cierra tus ojos por unos minutos. Inhala y exhala lentamente y solo siente calma dentro de ti. Entre más profunda sea la inhalación y más larga sea la exhalación, más puedes llegar a este estado interno, el cual nos da la oportunidad de responder a cualquier situación usando la inteligencia del corazón.